El equipo se enfrentará a una misión secreta ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Salgan del auto! Quedará un giro inesperado Ella me delató ¿Y aún así la mataste? ¡No! ¡Tú la mataste! Shades of Blue 2, Las Sombras del Crimen, miércoles, por única ocasión, 10 de la noche, por Sensaciones 5